Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Voces Mujeres. Gracias por sintonizarnos. Esta es una transmisión del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El tema de hoy es Círculo de Mujeres. No se despeguen, no se vayan. Esto va a estar muy interesante. En un momento más, iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy su amiga Cintia Soriano. Y bueno, como ya les comenté, el tema de hoy es muy interesante. Círculo de Mujeres. Y tenemos a las psicoterapeutas que nos van a compartir información, nos van a apoyar con su experiencia el día de hoy y sobre todo que nos van a dar información de mucha utilidad. Las voy a presentar con muchísimo gusto. Nos acompañan en el estudio las psicoterapeutas Marisol Cárdenas y Yadira Landa. Bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, antes de iniciar, quiero comentarles rápidamente que tenemos una línea telefónica, alguna duda, sugerencia, cualquier comentario. Puedes hacerlo llegar a través del 243-6200 a la extensión 184 y 188. Vamos a dar inicio con este tema que realmente, más que una moda, hoy en día considero que es una necesidad. ¿Nos pueden definir qué es un círculo de mujeres? Por favor. Claro que sí. Bueno, un círculo de mujeres es un espacio dedicado hacia la mujer a trabajar en todo su desarrollo personal, tanto el área de autoestima, que equivale en muchas partes, muchos, pues algunos, no es nada más autoestima, sino va más allá de eso, ¿no? Cómo estoy en autoestima social, en la parte sexual, en la parte como mujer, en la parte como mamá. Entonces, ¿cómo está esa área? Y prácticamente se trabaja el empoderamiento femenino. Un círculo de mujeres trabaja todo el desarrollo personal femenino y todos esos puntos a sanar de una mujer. Pero, ¿en sí, en qué consiste? Ok, consiste en revisar toda nuestra vida. Digo toda nuestra vida desde la infancia porque tenemos heridas de la infancia, tenemos este desarrollo social que hemos tenido y todo esto tiene que ver con el amor que hemos recibido, cómo lo hemos dado y cómo lo percibimos y cómo percibimos nuestro entorno. Tiene que ver este círculo de mujeres con la sanación de tu cuerpo, de tu alma y de tu mente. En realidad trabajamos todas estas áreas. Entonces, ¿es una terapia grupal? Sí. El propósito es, justamente es un círculo de mujeres creado por mujeres y solo para mujeres. Con este propósito es hacer que las mujeres nos veamos como amigas, no como enemigas, no como rivales, no como la competencia. Es crear esta red de apoyo donde ella no es ni más ni es menos. Es mi compañera, es mi igual. Y al unirnos en este grupo, justamente veamos en la otra que puedo confiar en ella y que ella puede ser mi aliada. Aunque no sean amigas. Aunque no sean amigas, claro. Que no se conozcan, simplemente son mujeres iguales. Fíjate que al final terminan siendo amigas, ¿eh? Me imagino. Al final terminan siendo amigas. Me imagino que se rescatan amistades increíbles. Sí, sí, sí. Sí, de ese acompañamiento y ese conocimiento que se da dentro del círculo. ¿Qué objetivos persigue el círculo de mujeres? Ok. Bueno, el objetivo es la sanación femenina, empoderamiento personal, esta parte donde te empoderes, pero desde una parte sana, no de esa parte, soy mucho. No, desde esta parte respetándote, aceptándote y perdonándote. Tomando de nuevo el poder de tu vida en todas tus relaciones, ya sean familiares, de pareja, con tus hijos, contigo misma, ¿no? Y por último, el autoconocimiento propio, ¿no? O sea, esta parte de, ¿de dónde viene este pensamiento que tengo, dónde pienso que no valgo, o dónde pienso que soy una mala madre, dónde pienso que, de dónde viene y para qué, y cómo me salgo de él, ¿no? Es, es, este, una terapia, a mí en lo personal se me hace increíble, genial, y ya se habían tardado en hacer algo así, pero la pregunta del millón es, ¿realmente cómo ocurre, cómo sucede, a quién se le ocurre esta idea? Mira, primero fue un proceso personal, ¿no? Claro está, donde te das cuenta que el hombre no es tu enemigo, o sea, justamente es un círculo de mujeres, pero no es para ir en contra de los hombres, y no es para esta mamá luchona que todo lo puede y que hace a un lado un hombre, no. No, no es con ese propósito, es con el propósito de sí levantar, levantar la autoestima, levantar tu carácter, este deseo de poder salir adelante y de creer en ti para ser una mejor persona. Pero no sé si me explico cuando digo no en contra de los hombres, porque no hacemos a un lado al hombre, más bien lo que queremos hacer es integrarlo, pero integrarlo de una manera sana. Sana, sana, porque realmente muchas mujeres tienen ideas equivocadas y a lo mejor porque, ay, ya me aconsejó la amiga, se separa de la pareja, ¿no? Todo lo que dice la amiga, déjalo, pero realmente, ¿tú qué sientes? ¿tú qué quieres, no? Sí, de ahí nace un círculo de mujeres, de este proceso personal justamente, que nosotros llevamos ya un gran recorrido, ya tenemos ocho años, más o menos en este recorrido, y nace de la necesidad, porque el 80% de las personas que acuden a terapia son mujeres, con un deseo de superación, o con un deseo de salir adelante, con un deseo de hacer un cambio en su vida, y que no tienen como ni idea de por dónde se tienen que dirigir. Cuando entran a este lugar, bueno, obviamente, al darse cuenta que no son las únicas con la misma situación, ¡ah, caramba! A ti también ya te sucedió lo que a mí me sucedió, o te das cuenta de, es que yo también me siento mala madre, y es que yo también tenía este pensamiento y no creí que otra mujer pensara lo mismo, o estuviera pasando lo mismo que yo. Exactamente. De eso se trata de, que hemos hecho este recorrido, que entre mujeres tenemos una similitud en cuestiones vividas, que a través de mi experiencia, de su experiencia, a lo mejor podemos hacer que tú tengas un cambio. ¡Wow! Y no es nosotras, porque en realidad nosotras no hacemos el cambio, lo haces tú, pero nosotros te damos ese acompañamiento. Claro. ¿Qué se requiere para integrarse a este círculo? Pero, ¿les parece bien si me lo responden después de la siguiente pausa? Claro. Vamos a continuar con más de Voces Mujeres, el tema de hoy, Círculo de Mujeres. No se vayan, regresamos. Estamos de vuelta a su programa Voces Mujeres. Nos encanta saber sus opiniones. Si gustan comunicarse a través de nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook en Voces o en Twitter, arroba Voces-es. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema Círculo de Mujeres, que dejamos una pregunta en el aire antes de la pausa. Entonces, ¿qué se requiere para entrar a este Círculo de Mujeres? Muy bien. Pues se requiere nada más las ganas de ir, el hecho de quererte conocer más. Si estás pasando por un momento difícil, complicado, en cuestión de autoestima, en cuestión de relación con alguien, el Círculo de Mujeres te puede ayudar y eres apta para ir en él. O si quieres reforzar todo esto, si ya vas bien también en todas estas áreas de tu vida y quieres, pues nada más compartir, estar, seguir aprendiendo y conservando esto que ya tienes, adelante. Entonces, ¿puede ser de un día para otro? O sea, ¿te inscribes hoy, vas mañana o cómo se maneja? Sí, bueno, normalmente es, no necesitas una inscripción previa, con que llegues media hora antes del inicio del Círculo de Mujeres, que ya se dará en un ratito más. Los datos. Los datos. En ese momento, ahí te inscribes. ¿A partir de cuántas mujeres ya se le llama Círculo de Mujeres? ¿Cuántas tienen que ser? A partir de dos mujeres para arriba, normalmente el Círculo anterior tuvimos 16 mujeres, entonces es un número, es a partir de dos, pero ilimitadamente también. Entonces entiendo que hay una etapa del Círculo de Mujeres, o sea, no siempre va a estar abierto para las mismas mujeres, ¿inicia un Círculo, digamos, mañana y termina dos, tres meses? Depende de las necesidades del grupo, porque nos sucedió la vez pasada, que nos pidieron más. Es como de que esto no termine, que aquí no pare, necesitamos más. Entonces lo ampliamos e hicimos varias sesiones más porque el grupo así lo requirió. Entonces es de cajón, digámoslo así, son dos meses y si el grupo necesita más, nos ampliamos. Muy bien, todos los martes. Todos los martes. Lo puedes tomar como bimestral, pero en este caso lo abrimos también. Si hay un tema que te interese de los que están ahí expuestos, porque lo vamos a exponer, los temas, pues puedes ir y tomar únicamente ese tema. Creo que eso abre la posibilidad de, bueno, no puedo ir todos los martes, pero este tema no me lo quiero perder. Wow, está genial. Está muy bien el horario, realmente también muy, muy cómodo. Hay una pregunta muy interesante. ¿Hay amistades o incluso familiares? ¿Lo pueden tomar o tiene que ser completamente, si decide una mujer de una familia tomarlo, tiene que ir sola o puede ir con su mamá, su hermana, su tía? Puede ir con su mamá, su hermana. Puede ir, sí, sí puede ir. De hecho tuvimos una mamá con una hija en este círculo de mujeres y que la hija es la interesada en que la mamá vaya para que tenga este desarrollo. Se puede. Es lo ideal. Lo ideal, a veces se trabajan cosas tan personales que si la otra persona se pudiera sentir herida, lo ideal es que se trabaje separados, digamos que no vaya mamá o papá. Bueno, no papá porque aquí en este no, en otras cosas que hacemos sí. Pero si van, nosotros acomodamos la manera, la forma en que se pueda llevar el tema sin que la otra persona se vea afectada. ¿Sabes por qué? Porque exponen su tema, exponen su caso, el cómo me siento, el por qué me siento así. Entonces igual el otro está afectado, se pudiera ver afectado justamente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya llevan operando como círculo de mujeres? Como círculo de mujeres, este es el segundo círculo que vamos a abrir. El primero se abrió en enero y fue un éxito, la verdad. Las personas estuvieron, las mujeres estuvieron muy interesadas, hubo un buen grupo. Entonces empezó en enero de este año este proyecto entre Yadi y yo. Y bueno, es el segundo círculo que se va a abrir, este 17 de abril. Entonces ya nos pueden hablar también de los resultados que obtuvieron. Por supuesto. En su primer círculo de mujeres. Claro. Bueno, fue en mi experiencia algo hermoso. Cuando terminamos el círculo y tú preguntas a la gente qué te llevas, de verdad, la lágrima se te sale además, ¿no? Bueno, nosotros que somos muchillonas, sí, y ellas mismas se ve el cambio, el de me llevo un cambio en el me amo, ahora me apruebo tal y como soy, ahora tengo valor para poner límites, ahora tengo toda esta fuerza necesaria para salir adelante cuando yo pensé que no podía. Entonces llevas un empoderamiento en ti increíble, pero no nada más es en ti, sino en todas tus relaciones. El cambio se ve hasta en la forma en la que sales desde tu personalidad, desde tus amistades, desde tu entorno. Lo puedes alcanzar a ver inmediatamente en el proceso, se alcanza a ver cómo ya alguien ya va cambiando, ¿sabes? Se alcanza a ver ese proceso. Hay algo muy importante que pasó en este círculo, de varios pensamientos que se me vienen ahorita que creo que es importante decir. El primero es este pensamiento de una persona que llegó pensando que era mala madre, ¿no? Entonces se trabajó y al principio hay una dinámica donde tú dices todas las creencias, cómo llegas a este círculo, qué expectativas tienes, un poquito de tu vida, todo escrito en una carta. Al final esta persona reconoció, o sea, reconoció de verdad, no nada más de dientes para afuera, de verdad en el corazón, que realmente no era como ella pensaba, esa mala madre que ella creía ser. ¡Wow! Eso por una parte. Y por otra parte, en el área, una persona que estaba pasando por un divorcio también, el hecho de este periodo en una separación, de vivir tu soledad, de que una mujer que, bueno, está viviendo esta separación y nunca ha sido independiente, me refiero ni económicamente, ni el hecho de vivir aparte, sola en una casa. Se casó y antes de casarse vivía con sus padres. Entonces ese periodo para la mujer cuando pasa una separación es un poco complicado. Entonces también se trabajó con esta parte de disfrutar su soledad. Era una persona que decía, es que no me gusta comer sola o cuando como sola es diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces también hubo un cambio. Vamos, está todo muy interesante, la verdad es que el tiempo se nos va. Tenemos que ir a una pausa muy, muy breve, así que por favor no se vayan. Los invitamos a todos ustedes a que se queden. Vamos a continuar con el tema, ¿les parece bien? Regresando. Mientras tanto les recuerdo que en la siguiente intervención ya nos van a decir en dónde van a poder ustedes asistir al Círculo de Mujeres. Regresamos, no le cambien. Ya estamos de regreso a su programa Voces Mujeres. Seguimos platicando sobre el tema Círculo de Mujeres con las terapeutas Marisol Cárdenas y con Yadira Landa. Híjole, súper interesante. Ya queremos saber en dónde es, cuándo inician, a qué teléfonos se comunican. Por favor, si son tan amables. Ok. Bueno, este Círculo de Mujeres es en Privada de Aldama, número 108, Colonia El Empleado. El teléfono del lugar en donde es se llama PAT, psicoterapia al alcance de todos y tiene el teléfono 313-2358 y 317-1805. Perfecto, ya saben, cualquier duda, aclaración, también pueden comunicarse con nosotros aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión al 243-6200, extensión 184 y a la 188 también. ¿Todo esto es voluntario? ¿Hay algún costo? Sí, tiene un costo, PAT es un centro de psicoterapia al alcance de todos, entonces normalmente es al alcance de todos, entonces el precio del Círculo dura dos meses, tiene un costo mensual de 300 pesos. Ahora, si tú por algún motivo no quieres pagar los 300 pesos o no sé, no tienes el tiempo para irlas una vez a la semana y solo te interesa un tema, también se puede pagar por sesión. Va a tener un costo de 100 pesos por sesión si te interesa ir a una sola sesión del Círculo. El propósito de ir a una sola sesión es, abres tema, lo terminas, haces una actividad de cierre y entonces el tema lo concluyes, lo trabajas de manera interna y te vas con un gran regalo que es la sanación de ese tema. Entonces, lo puedes trabajar por tema o te puedes integrar al grupo, que son los dos meses como lo comenta Marisol. Yo creo que aquí ya depende de cada mujer también, ¿no? Como lo necesite, sus tiempos, su economía y está maravilloso porque si en un tema sanas específicamente a lo que vas a hablar, estaría perfecto. Sí, mucha gente llega justamente porque algo que le impresiona es la sanación de su niño interior, por ejemplo, ¿no? O la sanación con la relación del dinero, porque no sé por qué algo sucede y no tengo dinero, entonces ¿qué está pasando con mi relación con el dinero? Entonces, si la gente va por un tema en específico, lo vas, lo escuchas, lo trabajas y lo sanas, que ese es el propósito. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llevar este Club de Salud Psicológica? Realmente eso es un círculo de mujeres, ¿no? Un Club de Salud Psicológica. Así es. Ok. Pues primero estamos realizando este círculo, o sea, esa es la primer meta. Nosotros trabajamos en PAD y también particularmente, pero ahorita estamos iniciando este proyecto en PAD. Queremos llegar a cuantas mujeres nos sea posible para que ellas se sanen, para que esta, como lo hemos mencionado en todo el programa, para que tengan esta sanación, este autoconocimiento y este empoderamiento de ellas mismas, recuperar su poder y dejar de entregarlo a otro. Entonces, prácticamente queremos llegar a todas las mujeres que nos sean posibles, tanto de Cuernavaca como de cualquier otro lugar. Que hemos tenido gente hasta de Yautepec que venía cada martes ahí. Cuautla. Cuautla, Yautepec. Y bueno, aparte de... Fochitepec también. Fochitepec. De verdad, nos extendimos mucho, aunque tú dirás, 16 personas, pero de todos lados está padrísimo, porque de eso va jalando más personas que dices, oye, ve, está padrísimo, vas a salir sanada. Claro, porque realmente las problemáticas de hoy en día en las mujeres, pues sí son fuertes, son graves, ¿no? Las que son mamás, mamás solteras, las que van saliendo de un divorcio, pero sobre todo que quieran sanar y empoderar ese valor femenino que tenemos. Claro, claro. Y dices femenino y tuvimos una chica que no podía ser mamá y que justamente por esa razón, ella en su carta de inicio decía que se sentía poca cosa, que no se sentía mujer. Entonces, es comprender desde este punto de el no ser mamá de vientre no te hace menos, al contrario. Y entonces, ¿cómo sale? Empoderada. Ese es el propósito, sanada incluso. Claro. También se trabajan con, por ejemplo, situaciones postraumáticas, que una mujer que queda muy traumada de algún asalto, alguna violación, también se complementa. Sí se manejan, sí se manejan, eso, si es un tema como de una violación, en terapia se puede sacar, pero nosotros lo manejamos ya individual. O sea, hay temas que sí son un poco particulares, los cuales se manejan en terapia individual. Perfecto. ¿Qué terapias serían las que puedan complementar el círculo de mujeres? Ok, nosotros manejamos terapia breve, terapia conductual y trabajamos otra que se llama terapia de método integra a través de liberación emocional. Generalmente, o desde que somos pequeños, vamos creando bloqueos emocionales que nos afectan justamente a realizarnos en nuestra vida. Nosotros estamos certificadas en un método que se llama método integra, que es parte de lo que trabajamos en el círculo de mujeres, con el propósito de liberar estos bloqueos y la sanación de estas heridas. Y todas esas terapias ya son individuales o también se manejan grupales. Se manejan grupales y además, si vemos la necesidad de que alguien la ocupe de manera personal, lo hacemos. Perfecto. Muy bien. Me gustaría repetir sus datos, por favor. Nada más ayúdenme con la dirección. Ok, la dirección es privada de Aldama, número 108, Colonia El Empleado. El teléfono de Marisol Cárdenas es 5585-4495-96 y el de Yadira Landa, 777-328-3779. Si quieren comunicarse al lugar a donde es el círculo de mujeres, es al 313-2358 y 317-1805. Inviten, por favor, a las mujeres. Claro. Y nuestras redes sociales son, si nos pueden agregar en Facebook. Mi red social está como Guadalupe Yadira. Así es como me encuentran. Y ahí me encuentran como psicoterapeuta, sí, me imagino les van a poner, sí, Marisol Cárdenas Escalante. Muchísimas gracias. De verdad, un gusto tenerlas aquí. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, como cada miércoles, con temas muy interesantes. Soy Cintia Soriano. Hasta la próxima.